Música Inche Doris, Piñen, Inche Quimente, Universidad de Chile, Meo, Boldoche, Tugun, Inche Bueno, me presento, soy académica mapuche del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile Estamos transmitiendo hoy día a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile Bueno, estamos con el doctor Enzo Sáenz que ha estado en esta iniciativa desde marzo, desde fines de marzo Él es médico intensivista de la posta central Y hoy tenemos una invitada, queremos agradecerle su participación Que es la doctora Angélica Arias Alarcón Que es jefe técnico de la UCI del Hospital Dr. Hernán Enríquez de Temuco Y que amablemente ha aceptado participar acá de este programa Le doy la palabra a mi papá para que comience Bueno, para mí es un especial agrado haber hecho una invitación personal A la doctora Angélica Arias Porque hace años que ha habido, hemos conservado amistad por más de 20 años Y hemos efectuado numerosas actividades docentes No solo en Temuco, también en otras partes También ella ha sido asiva de los congresos que ha realizado la Sociedad de Medicina Intensiva Y también actividades de la red Aquí, como para muestra, les puedo decir que Este un virato dirigido por la doctora Angélica Arias El doctor Manuel Muñoz, el doctor Jaime Pinto Conservo una gran amistad Porque cada cierto tiempo hacíamos cursos en Temuco Ya sea a través de la Sociedad de Chilena de Medicina Intensiva O también de las redes Figura aquí dentro de los docentes Mi amigo el doctor Alván Cortés Que se trasladó a vivir a la zona a Pichuquén De manera de que estos cursos siempre Este trío de médicos siempre procuró La formación de un núcleo de médicos Que cada vez hiciera las cosas mejor en el campo de la medicina intensiva En los últimos diez años me tocó varias veces viajar a la zona Incluso conversar con los directivos del hospital Y de la Universidad de la Frontera Que era imperioso ampliar la cartera también Y crear la beca de medicina de urgencia Que finalmente se creó también en la zona De manera de que ya este grupo Que ha funcionado tan bien en los últimos años en Temuco Ha sido un esfuerzo de muchas personas Pero en especial de este trío de médicos Que siempre tuvo la inquietud No solo de aprender ellos Sino también transmitir a los demás Por eso es un agrado Siempre hubo una muy grata convivencia Y yo me recuerdo con nostalgia Los términos de curso en la parcela de la doctora Con un asado Ella siente tan gentil y amigable Por eso yo tenía curiosidad de preguntarle Aunque estaba seguro que lo iban a hacer muy bien ¿Cómo pudieron enfrentar su grupo Este tremendo estrés que provocó la pandemia? ¿Cómo se lo arreglaron? ¿Cómo pudieron trabajar bien con los gineciólogos Con los enfermeros, los TENS Y empezar a abrir camas en otros sectores? No solamente como habíamos pensado hace muchos años atrás Que los intermedios siempre eran la reserva de camas de UCI Pero aquí eso se copó Hubo que seguir más ¿Ya? ¿Cómo ve la situación actual? Porque todo el mundo está temeroso Que haya una segunda ola Igual o peor que la anterior Doctora, quiero suelever la palabra ¿Qué es lo que vivió usted los últimos meses En la ciudad de Tremuco? Bueno, buenas tardes a todos Muy agradecida la invitación Que me hace el doctor Mi profesor Compañero de muchas jornadas de capacitación Y todo lo que él relata es cierto A nosotros nos tocó vivir El tratar de armar mi aes de cuidado crítico Fuera, en regiones, lejos de Santiago En donde la especialidad del intensivo Era muy poco Cercana en el fondo O fácil de hacer Porque significaba irse allá Y dejar la humildad acá Donde no había más gente con experiencia Así que mucho nos sacrificamos En cuanto a eso Y tratar de hacer capacitaciones De otra manera Para poder estar en el mejor nivel Y así es como nos acercan los mejores Y así llegamos, digamos Al grupo que había en ese tiempo Y logramos hacer Justamente como él dijo Un buen equipo Una unidad que en ese tiempo Se trasladó a un edificio también nuevo Que partimos con 10 camas Que era lo más complejo que había Capacidad de 12 10 ventiladores Que existía un solo residente en ese minuto Después pasamos a las 12 camas Con dos residentes Y con los respaldos Del doble de camas de UTI Tuvimos el tiempo Afortunadamente De ir formando gente a poco Hoy día hay más facilidad Para llegar a las especialidades Y justo en este tiempo El año pasado Y este año Logramos contar Con los primeros dos intensivistas Formados Porque lo entre tal Es la unidad Por lo tanto Justo llegaron en la época Que teníamos la pandemia Y que fue el gran apoyo Que tuvimos en este tiempo Cuando estábamos gente joven Y que pudiera Tuviera la capacidad También no es esto De organizar Y de ver los complejos Que era este tema Les comento Nuestra unidad Son 12 camas de UTI Y 24 camas de UTI Y eso era lo que teníamos Para enfrentar Aparte de camas de la red Que no contábamos En ese minuto Con la complejidad De poder decir Que íbamos a juntar Siquiera con los pacientes Para ello Por lo tanto Había que concentrar Lo que era más complejo Ante mucho Eso lo teníamos clarísimo Y hacer un diseño Tal como está establecido Pero que sí funcionara Con lo que tiene que ver Con la red ¿Ya? Una red de camas críticas Que funcionara Que influyera En comunicación En donde los pacientes Llegaran rápidamente Donde tenían Que ser atendidos O sea Donde estaban los recursos Que podían hacerse cargo De ellos De esa manera Se planificó Cómo nadie pensaba Que iba a ser tan rápido Nosotros creemos Que somos una de las ciudades Que partimos rápido Con este brote Y el 23 de marzo Nosotros teníamos Nuestro primer paciente ¿Ya? En la UCI Por lo tanto Se hizo rápidamente Una programación Justo del equipo De ir aumentando Progresivamente Camas en sectores De la unidad La UCI tiene Tres sectores De seis camas Cada uno Con jefe técnico Y con personal Y al lado Una UCI De ocho camas Y al frente Veinticuatro camas Más de UCI Por lo tanto Se dijo Paciente que empiece A llegar Contagiado grave Que requiere camas críticas Se pasa a esta UCI Chica como UTI Y el que requiere Ventilador Pasa al sector C Y fuimos progresando Lo que nunca Nos imaginamos Es que En una semana O dos semanas Íbamos a tener La UCI completa Pasamos UCI B Chuta a la C Se nos llenaron Las seis camas Pasamos al B Se llenamos Las seis camas Pasamos Listo Y ahí había que hacer Rápidamente Tener otro plan Y el plan era Las camas de UTI Que teníamos Al frente En el edificio En la O Pasarla A la complejidad Con ventiladores Ventiladores que No fueron suficientes Porque eran doce camas Que teníamos que habilitar Y solicitamos a la red El apoyo A la red Me refiero yo A los hospitales De mediana complejidad Que cuentan Comunidades críticas Para poder armar A medida del camino Bueno Llegaron Los ventiladores Desde el ministerio Y pudimos ya Contar con esos ventiladores Cuanto corto Partimos rápidamente Ya en abril Teníamos Treinta y seis Pacientes ventilados O sea Pasamos de dieciocho camas Que era nuestro Estándar de ventilación mecánica En la UCI general Rápidamente A estos treinta y seis Que teníamos que ventilar Estaban aquí Estaban graves Y se pudo hacer Afortunadamente Tengo que decir Que todo el equipo Con muy buena disposición Todo el equipo Me refiero a enfermería Haciendo turnos externos ¿Cierto? Cubriendo la autonomía Apoyando a la gente Que tenía menos experiencia Dejando por supuesto Priorizar a la gente Que tenía más experiencia Con los pacientes más graves El grupo de quinesiólogos Que fue muy importante Porque tuvimos que Reforzar los turnos Porque eran pacientes Que requerían Pero Con buen resultado En general Son pacientes Como tú sabes Que se quedan Que tienen una ventilación Mecánica muy prolongada Más encima Entonces El promedio de estar Eran doce días Que estaba la cama ocupada Son pacientes Que tienen ventilación prolongada Que algunos salían A la registomía Que había que rápidamente Hacerlo Para poder despertarlo La rehabilitación Que es larga Pero Yo diría que tiene que ver Con el trabajo en equipo Y el grupo afiliado De antes Con los conceptos Muy claros De qué es lo que Teníamos que hacer Puedo decir que Nosotros fuimos los primeros Que fuimos saliendo También de este grupo Cuando Santiago Empezó a incendiarse Nosotros ya estábamos De bajada Francamente Al día de hoy Les puedo contar Que queda un solo paciente De ventilación mecánica De todos los que pasaron Que fueron como 170 De ellos Fallecieron 8 pacientes Todos con factores Asociados Inmobilidad Es muy importante También puedo comentar Que tuvimos 5 pacientes En ECMO Que es como la parte Más compleja Que nosotros podemos hacer Con estos pacientes Y de ellos 4 eran pacientes Que se derivaron De Santiago Nosotros también Recibimos derivaciones De Santiago Cuando Santiago Estaba más Así que La gente Llegamos a este minuto Sabemos Que esto ya De la parte Del peso De llevar Seguían llegando Era noche Ingresos diarios A ventilación Ya vamos de bajada Vemos lo que está pasando También en la ciudad Los contagios son muy pocos Hace poco Tuvimos un brote Incluso que Estuvo en Coñipulli Acá en Temuco Dentro del hospital Que era con nosotros Nuestra Yo podría decir Que el resumen De esto Uno siempre tiene Que ver la oportunidad De estas situaciones Que a nadie le gustan Y sabemos Que han sido Malas Pero yo puedo Dar fe Que yo peleé Años 15 años Para lograr Crecer con una unidad En ventilador En recursos humanos Y la pandemia Lo que vino a darme Fue Que de un rato Para otro Me armaron otra UCI En un tercer piso Que es la UCI Que nosotros tenemos Armada hace un mes Dos meses Con seis camas de UCI Con doce camas de UCI Apareció rápidamente El equipamiento Esa UCI va a quedar Porque se tuvo que modificar Modificar la estructura Porque era sala De agudo Que hubo que cumplir Con estándar de UPC Para los habitáculos Excepto de UCI Y de UCI Y eso va a quedar Por lo tanto Hoy día la pandemia Nosotros nos dejó Una nueva UPC Que cuenta con Seis camas más de UCI Y doce camas de UCI Con personal Con capacitación Con ventilador Cosa que Yo puedo comparar A lo que nos costó A nosotros Tratar de regularizar Nuestro UPC De 15 años Hoy día Gracias a la pandemia Yo lo pude tener En cuatro meses No es algo Que se vaya a ir Ya está instalado Teníamos una brecha De camas críticas Para nuestra población Y que hoy día Y que hoy día Nos estamos acercando A los estándares Y además Que hoy día Los más contentos Digamos En este minuto Que estamos viviendo No toda la UCI Abocada al COVID Sino a todas las cosas Que teníamos en déficit De antes Como las cirugías complejas Paradas por camas Con el resto De los profesionales Se puede Además Bueno La autoridad También Que tiene que estar Alineado Con creerle Cuando uno pide Cosas Y que no son Por pedirla Sino que Era necesario Con mucho criterio Diría yo En hacer un plan Progresivo De ir abriendo De acuerdo al problema Que íbamos a ir viendo Que hace que la gente Sea más sensata Que también a uno Le compre Digamos Como uno va a exponer Algo Igual quiero decir Que hoy día Hay gente nueva En la jefatura Yo hoy día Estoy en una Jefatura técnica Pero siempre Se mantiene En la disposición De Las Las Cosas que hay que Ir cambiando O que debemos Gestionar rápidamente Con todo el grupo Incluso con otros Profesionales Eso más o menos Como el resumen Igual ¿Cómo ve usted Doctora Si hubiera Un nuevo brote Usted Veo que Actualmente Tiene camas En reserva ¿Ya? Y Y si fuera necesario A crecer A misma magnitud Eso se podría Hacer en poco Lazo O sea Hoy día Claramente Si en esta situación Nos hubiera pillado La primera ola De COVID Habríamos estado Súper bien O sea Hoy día Podemos recibir Todo lo que vimos Antes Que fue mucho Y un poco más Porque quedamos Más holgados Tenemos Convertir De pabellón Que rápidamente Si necesitábamos En una urgencia Que debiera ser Mucho más grande Pero doctora Igual Y Ahí parece Que se pegó La imagen Sí Pero la voz Te escucha Ahí sí Sí Bueno Doctora ¿Y cómo ve La situación General De Temuco? Yo Tengo mucho Afecto Por Temuco Pero estoy Consciente Mi hija Se compró Un departamento Hace copa Ahí Bueno Pero yo sé Que si uno Anda en la tarde Me pican los ojos Y Yo creo que hay Smoke Pero en realidad No es smoke Es humo ¿Ya? Entonces Hay mucha Contaminación En la ciudad Y Y bien Hace frío En esta época Prácticamente En todo el país No ha habido Otros virus respiratorios No hemos tenido Sincisial respiratoria Aderovirus Virus Influenza Y eso ha salvado Porque al menos Los niños Que no han No han ingresado A clase Han estado Totalmente Protegidos Este año No sean Yo tengo nietos Que no se han Respirado En todo el año ¿Ya? Pero no han podido Volver a clase Yo sé De que hay Mucha pobreza En la zona Y ha sido duro La cuarentena ¿Cómo usted ve El proceso Actual En Temuco? ¿Los casos Son esporádicos O realmente Se está viendo El inicio De un nuevo brote? Acá en Temuco Yo diría que No Todavía podemos decir Que vamos con las cifras En descenso Si nos escapamos Hace una semana Con un brote local Como el mismo En una empresa Y acá en Temuco En el hospital ¿Ya? Cosa que ya está Controlada Y que nuevamente Hemos ido bajando Los casos Así que Se ve como Lejano Un brote Ahora acá Pero si nos preocupa El tema Uno De la libertad Un poco ¿No es cierto? De las cuarentenas Y de los cordones Y la gente Cuesta que la gente Como en todas partes No se aglomere Ahora el día El niño Fue impresionante Como estaba En la tienda Y que Mantenga el tema De las mascarillas La distancia Así es eso Lavado de manos Mucha gente Como sabe Que uno está en la UCI Que está con los pacientes Y como vamos Yo entro en conserje Al edificio Y me dice Doctora ¿Cómo vamos hoy día? Así que ¿Cómo está la cosa? ¿Vamos mal? ¿Vamos bien? ¿Estamos mejor? Y yo a todos Les comento lo mismo Del personal Que trabajó Con todos Los pacientes Contaban los 36 Hospitalizados No hubo ningún Contagio de personal Nadie Se contagió Estando Trabajando Con los pacientes En la vía aérea Todo Entonces Es muy importante El uso De los elementos Que han demostrado Que protegen Que protegen Trabajando con los pacientes Y a la gente En el actual diario De lavarse las manos De no acercarse Yo creo que Que hay que estar Vigilando el tema De la gente Hoy día se abrió Un poco más El toque de queda Vienen los días Más bonitos En Temuco La gente Como está todo el invierno Cerrado con frío Más cuarentena Que salga el sol Un rato Y la gente Quiere salir corriendo Ir un rato a la playa Ir a la nieve Y yo creo que eso Hay que irlo Vigilando Y la gente Está asustada Doctora Le cuento que yo He acompañado varias veces A mi hija A Temuco Y a la zona Nueva Imperial Porque tenemos familia La región de Boldoche Y la verdad A mí llamó siempre La atención Eso de que haya Una convivencia O un hospital Que tiene un aspecto Tradicional Mapuche Verso la medicina Tradicional ¿Qué pasa en el hospital De Temuco? Porque Temuco Porque Temuco Tiene una gran población De hoy ¿Cómo se maneja Esa parte? Bueno yo diría Que el hospital De Temuco Es uno de los primeros Hospitales interculturales Es que tuvimos que trabajar Trabajar mucho Hace tiempo Y que eso ya está Como bien Estaburado El manejo Yo diría Que hay una apertura Hacia ese tema Que ya está Concientizado Todos los funcionarios Y en la gente Que llega Nosotros tenemos Muy bien Deslimitados flujos Y todo Y cuando hay La necesidad ¿No es cierto? De acercar De incorporar A gente que llega A lo mejor Con el problema Del idioma Y todo Está en la oficina La llegada El hospital De interculturalidad Donde están Las asesoras De la Mundo Que hay un grupo Que está ahí A la llegada Así que para nosotros Hoy día No es ni siquiera Un tema Es un paciente Más Que hay que acoger Y que si hay Alguna dificultad Que tiene que ver Con el idioma Fundamentalmente Está superado Digamos Desde la llegada Y el ingreso Al hospital Así que no Hace mucho rato Que pasamos Esa valla Dentro del hospital El tema De intercultural Así que bien Yo creo que Oye Los felicito Aquí complementario A la pregunta También Con respecto Que el hospital Está muy preparado Ustedes también Pero como está Aquí preguntan Desde un promedio ¿Cómo está El equipo de salud En términos De estado De salud De estado Mental En realidad Y anímico De los médicos Y el personal De salud Para enfrentar Una nueva ola Porque ya Se sacrificaron Un montón ¿Cuál es tu opinión? Mira Yo creo que La gente Claro A esta altura Cuando ya va pasando Todo es donde La gente empieza Como a caer Empieza a darse cuenta Que está cansado Lo que hizo Hubo mucho apoyo Sí también De la institución Ya hubieron grupos Tanto de psicólogos Que hicieron intervención Durante la pandemia Y después de la pandemia Yo En el tiempo Que estaba ya saliendo El tema de la pandemia Yo estuve fuera un rato Lamentablemente Paneció mi momento En medio Tuvo que salir Y cuando vuelvo Vuelvo a la otra Unidad nueva Abajo Que no era COVID ¿Ya? Y yo puedo dar fe Que hasta en esa unidad Llegaban los psicólogos En la tarde Dejarte un juguito Con un chocolatito O algo Y hacían intervención Con los funcionarios Con todo Yo creo que han estado Muy acompañados Se creó Del cual también participé El seguimiento Todos los funcionarios Que se iban a cuarentena O que eran contacto O que estaban positivos De seguimiento Diario por teléfono Los médicos Seguían A todos los pacientes Que Funcionarios Que estaban contagiados O que estaban en cuarentena Con el problema Para acompañarlos Una segunda ola En esa misma gente No sé Si sería lo mismo Creo que la gente Tiene mucho Un Chaquín Temuco Y quiere hacer mucho No sé si el cuerpo Va a dar Porque de verdad Que había mucho Conciencia Espero que no exista La segunda ola Como tal Nosotros apostamos a eso Creo que Que la gente Se asustó Y Temuco Rápidamente Después de la primera Cuarentena Y todos los casos En el hospital Y La gente se asustó Yo creo que eso Hoy día Se les quiere olvidar Pero Como Santiago No recuerdo Hoy día Que todavía Están Casos En aumento Debiéramos manejarlo Posible decirte Vamos a andar bien Todos Porque no Lo sé Pero Creo que hubieron Muchas medidas De contención Para el personal También Se le dieron Otras facilidades De las cuales Yo creo que Va a costar A la doctoría Sacar Como los traslados Se empezó a trasladar A los funcionarios Aparte Los que van al hospital Los que venían de otra parte Entonces esos son derechos Que van a quedar Probablemente Que se van a cobrar Ahora Bien Yo creo que El personal Es lo normal Que le va a pasar A alguien que vive Algo así Muchas gracias No pero llamar A la gente Que se cuide También apto Para apoyar A nuestro personal Papá Te damos la palabra Para que nos cuentes Cómo está la situación Y muestres Tu Tu presentación Bueno Gracias doctora Gracias a ustedes Un gusto Y nos van a hacer Algunas preguntas Después Bien Está avanzando Hay que hacer Escape Para ver Bueno Les cuento Que estamos transmitiendo Por UFROmedio UFROvisión Pueden hacer Pueden hacer Sus preguntas Ahí en En Facebook Y también A través de Un Whatsapp Que está acá Y también A través de Estamos transmitiendo A través del portal Pirke Noticias Y el programa De pueblos indígenas De la Universidad De Chile Bueno Yo quiero Mostrarles Cuál es la situación En el país Hoy en día Tenemos Una cantidad De casos Diarios Extremamente Baja Recuerden Que en mediados De junio Llegamos A más de 7.000 Casos En un día Solo 1.200 Casos Y lidiamos Con Más de 35.000 Casos En un diario Activo Aquí Solamente Tenemos 15.000 Casos Recordemos Que Un Alrededor De Un 4 O 5 Por Cento En dos Semanas Más Pueden Estar Hospitalizados En UCI Ya O sea Eso Quiere decir Que en 10 O 15 Días Más Va a ser Una cifra Más Pequeña De la Que Estábamos Acostumbrados El número De fallecidos Diario Ha ido Bajando Y Lo Cosa Muy Interesante Que la Tasa De Positividad Hace Rato Está Bajo El 10% Que Era Recomendable 6,4 Ya El número De pacientes Ventilados Ha ido Bajando Y La cantidad De ventiladores Disponible Ha aumentado Mucho Así que El momento Que si la Autora Necesita Más Ventiladores Reserva Pedirlo Ya Bueno Y esta es La situación General Del país Estábamos Acostumbrados En Santiago Que había Varios Miles De casos Habitualmente Ya El último Día Hubo Solo 322 En la zona La Araucanía 30 casos Yo creo Que es un poquito Más Que lo Lo deseable Y en Magallanes También Ha aumentado Su poco Ya En la zona Norte También Aquí Ustedes Ven Los casos Diarios Como En Santiago Llegaron En un día A ser Casi 5.000 Casos Y han ido Disminuyendo Disminuyendo Ya O sea Ha ido Leer Mejoría Ustedes Ven Que los casos Asociados A COVID Que están Ventilados 796 ¿Ya? Y las cifras Han ido En general Mejorando Aquí Ustedes Vean la Positividad Se ha mantenido Ya casi Vamos a llegar Al 5% El número De casos En un día Que llegamos Prácticamente 7.000 Casos Ha ido Disminuyendo A menos De 1.500 Se usaron Muchas máquinas De anestesia Actualmente No hay ninguna Máquina De anestesia Ocupada Para ventilar Enfermos COVID Bueno Pero la gente No ha sido Toda aplicada Hay casos Que yo Lo observaba Ya Como Íbamos Caminando Mejorando De repente Observo más Y están Caminando Al revés ¿Ya? Aquí Ustedes ven Que han puesto Nuevamente Lo han pasado De Pase 3 A 2 A Hualpena Talcahuano Y a Concepción Y los más Porros Han sido Estos Como Punta Arenas Penco Tomé O Valle Que nuevamente Lo han pasado A cuarentena Sin embargo Temuco Y Jollipini Tienen Bastante Espacio Esto Está De Hoy día Miércoles Que ha habido Un caso Una cantidad De De casos Considerables Así que Hay que estar Atentos Y observar De manera De no Tener un Retroceso Que sea Significativo ¿Dori? Muchas gracias A los dos Bueno Comentarles Que hay Artas Preguntas Primera Pregunta Para la Doctora Bueno Mi papá También puede Opinar Hola Doctora Está de acuerdo Con el plan Paso a paso ¿Debiesen Restringirse Más Los viajes Entre regiones? Bueno Te pregunto Las dos Cosas O sea No cabe duda Que tiene que ser Progresivo La vuelta O sea El paso a paso En el sentido Que tiene que ser Progresivo Si la vigilancia Estrecha De qué es lo que Está pasando Yo creo que Eso es lo que va Determinando Qué va Qué va a ir sucediendo O sea Como le comentaba Viendo Que el paso a paso Y ver este fin de semana Cómo estaba La gente en las calles Asusta Ahora Yo creo que Con una buena Vigilancia Epidemiológica De los casos Y la respuesta Rápida A las medidas Debiéramos Ir tranquilos O sea En el paso a paso En el concepto Estoy de acuerdo Ahora Me da susto Que no exista La respuesta A lo que haya que hacer Cuando aparezcan Los números ¿Tienen cordón sanitario Ustedes En alguna zona Hoy día no Solamente Se ha puesto Cordón sanitario En el último tiempo Algunos fin de semana Largo Cuando se sospecha Que va a haber Muchas salidas De gente Aquí toda la gente Tiene una salida En general A Bucona A Villarrica A esos sectores Que la gente Tiene segundas viviendas En donde se arrancan Quieren irse Y en esos minutos Aplican los cordones sanitarios Que me parece Una muy buena idea Y la gente Se ve obligada A quedarse acá Pero hoy día Sí No hay Con las cifras De hoy día No existe Todavía Le cuento Doctora Que hay varias zonas Del país Que ha sido crucial Tener cordón sanitario Por lo pronto Nosotros tenemos Mucha amistad Yo voy bastante A PIPTE Ya tengo Una parcelita De descanso Ahí Y resulta De que Al lado Está Puente Alto Y Puente Alto Está siempre Con muchos casos Y ver que Se han ido Portando mejor De manera De que Indudablemente Que ahí Hay que atravesar El río Ahí se instala El cordón Sanitario Y ha sido Más o menos Eficiente En el sur En Natales Donde yo he estado Trabajando Los últimos años Ya hasta Hasta Marzo Dejé de ir Pero yo iba Por lo menos Una semana Al mes Para allá En Natales Están Un 7 No hay caso O hay uno Pero En Punta Arena Está Subiendo Entonces Ahí el rol De los cordones Sanitarios Es muy importante Sabemos Que hay muchas ciudades Serena Coquimbo Y ciudades En el norte En que Hay que aislar Por zona ¿Ya? Porque si no Se pueden portar Muy bien Los ciudadanos De una zona ¿Ya? Pero Son invadidos Por los La gente Viene a comprar Viene A A las ferias Viene a abastecerse Y entonces Si no hay Una restricción Yo sé Que es duro Estar en cuarentena Y yo lo veo Más que nada Porque Yo estoy En cuarentena Obligatoria Y una cuarentena Bastante especial Porque Es un decreto Presidencial Que me inquiere salir Yo tengo 75 Ya cumplido ¿Ya? Y no Y no puedo ir A ningún lado Solamente Creo que Con el certificado De función Puedo ir al cementerio ¿Ya? Entonces Yo protesto Porque me siento Muy bien Y tengo ganas De tirar las manos Ya De ver enfermos De hacer docencia Así que Por eso Me he recluido En la actividad climática ¿Ya? Pero espero que Nos dejen salir Y yo puedo caminar Perfectamente Tengo buena salud Y me dan ganas Y me dan ganas De hacer cosas Pero La verdad Que ha sido duro Cuando la gente No tiene alguna Extensión Le entra la depresión Y eso Y eso es nefasto Para el espíritu ¿Ya? Para la persona misma Usted ha sabido reinventarse Cada vez Porque si Que no me cabe duda De que con este tipo De actividad Usted está renaciendo De nuevo Así que Felicitaciones Bueno Además Ha sido bien bonito En realidad Aquí Compartí con Habíamos hecho Una actividad Sin conjunto Como esta Nunca Ha sido bien bonito Mira Acá hay Harta pregunta Angélica Mira Preguntan acá ¿Cómo evitar La alta producción De A ver Perdón La contaminación Atmosfórica Y el coronavirus Pan de la mano Afectan Directamente O solo Exponen a las personas A más enfermedades Respiratorias Obviamente Que Es un factor Que se agrega El tema complejo Del coronavirus Más encima Tener la ciudad Más contaminada Respecto de eso Hoy día Recién Hace Un par de semanas Que estamos viviendo Episodios De 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 alerta O de restricción Por los valores En un sitio De contaminación Acá en Temuco Muy Muy atrasados Respecto a lo que Vivíamos antes Antes Ya en abril Fin de abril Ya estábamos Con los índices Y que tiene que ver Claro Con la poca salida De la gente Y es directamente Proporcional Si ha favorecido Todo esto El tema De la enfermedad Respiratoria Tal como Está El doctor Tampoco Hemos tenido Ni en la parte Infantil Ni en adulto Otro tipo De virus Circulando Lo que Igual A la gente Le demuestra Que esas medidas Tienen que ver No solo Con el coronavirus Sino que Son parte De la salud Y de cómo Uno puede cambiar Una tendencia De una población O de un servicio De urgencia O cómo lo van a pasar Los abuelos O cómo van a estar Los servicios De hospitalizaciones De llenos El tener Medidas básicas Yo creo que Es el mensaje Principal Y yo no me canso De decir que acá Nadie se contagió Porque usó bien Las medidas Para que la gente Entienda que es eso O sea Vamos a tener que Volver en algún instante A hacer nuestra vida Normal Pero yo creo que El tema de las medidas De cuidarse De lavarse las manos Y en algunas condiciones Las mascarillas Para compartir No se van a acabar Yo creo que eso Ya se quedó De hecho Uno la mascarilla Podemos estar en el hospital Todo el día Está acostumbrado Yo me he pillado En mi casa Haciendo cosas Voy para allá Por acá He llegado hace un rato Y me miro en el espejo Y ando con la mascarilla Y estoy sola Entonces Es parte De lo que hoy día Uno vive Y eso nos va a ayudar También Todas las medidas Que hay Para el tema De la contaminación Que tienen que ser estrictas Si es así Aquí se usa mucha leña Mucha Por eso somos tan contaminados Cambiarnos No es cierto A las energías Que son las saludables Es un tema Que tiene que ver Con la autoridad local Y que se está trabajando De a poco Igual Así que Todo depende de nosotros Mucho está en nuestras manos No hay que cuidarse Hay que cuidarse Hay que cuidarse No hay que cansarse En decir eso Es un tema De nosotros Cuidarnos nosotros De acuerdo Doctora ¿Dori? Se perdió la doris De la imagen Bueno No hay problema Ya luego nos van a avisar Yo creo que Este asunto De la contaminación El frío Es sinérgico En el sentido De que disminuye Los mecanismos Defensivos Del aparato respiratorio ¿Ya? Eso es indudable Pero también Actúan Otros factores Por ejemplo La gente mayor Es lógico Que debemos cuidarnos más Pero Se ve Muita gente Con sobrepeso ¿Ya? Y probablemente En la zona Que se come bien ¿Ya? Porque En realidad Se come bien Hay mucho gordito ¿Ya? Y gordito De 40 años Ya Que probablemente Son prediabéticos O francamente Diabéticos Ya entre los 50 Ya están hipertenso Ya No se controlan El colesterol Y después Se transforman En cardiócolas Entonces Creo que No solamente Uno tiene que Preocuparse De De la atmósfera También Tiene que uno Preocuparse De No de Lapidar su vida Manteniendo Una buena dieta Manteniendo El ejercicio Y Controlando Todas las posibles Comerbilidades Especialmente Tratar de no Tener Demasiado Sobrepeso Usted Doctora Me conoció Mucho Acordito ¿Verdad? Trabajado De peso Mi esposa Me tiene La dieta Y haciendo El ejercicio Creo que Es fundamental Cuidarse De otra cosa Que es muy Importante Que La La gente Mapoja Pregunta Mucho Cómo se puede Mejorar La inmunidad Las defensas Y todo Creo que Un concepto Muy importante En mantener La mente En positivo Pensar Siempre Que después De un episodio Tan Severo Como este Al final Viene la primavera Va a salir El sol Y lo peor Que uno puede Ver Es que Con esta Cuarentena El abuelito Este la que es Al fondo Pase a oscura Mirando el techo Y no se levante Prácticamente A caminar Yo creo que Es muy importante Junto con la actividad Física La actividad Mental O sea Un buen regalo Para los viejitos A veces Darle una suscripción Del periódico Proporcionarle Los medios Para que Vea cosas En internet O sea La gente Que mantiene La mentalidad Activa Y positiva Dura más Se defiende más ¿Ya? Hace muchos años A mi padre Que era médico Él me contó Llegó una señora Decirle Doctor ¿Qué es bueno Para la memoria? Y mi padre Le dijo Señora Lo bueno Para la memoria Es memorizar Y como él Junto con Médico Escribía Poesía Le pasó Un librito Que había Como 20 poemas Le dijo La próxima consulta Usted aprende Y me lo recita Pero doctor Yo quiero Una tableta O algo No La memoria Y la inmunidad Es como un músculo ¿Ya? Que hay que Ejercitarlo O sea Tanto El ejercicio físico Como la parte espiritual Es la única manera De reforzar Con crece La La inmunidad Esto de tomar Alguna vitamina No viene de más Pero si tú comes Fruta Verdura Es como un agregado Lo importante Es cuidar la salud En toda la amplitud Lo que significa El concepto De bienestar Psico Físico Y espiritual ¿Ya? Doris Disculpen Se me había cortado Acá internet Estaba fuera De la reunión Pero ahora estoy Mira Lo que más Preguntan En realidad En todos los medios Y lo han preguntado Reiteradamente Es que Opinas tú Que pudiese haber Una segunda ola Más fuerte Todavía Bueno Y está claro Que va a haber Hay cálculos Que estiman De que va a ser Solo Entre un 25 A 50% De la anterior Esos son los cálculos Que hacen Los científicos Los especialistas Probablemente De alguna manera Puede Actuar Que ya Hay 400.000 Más o menos Infectados En Chile Contagiados Demostrados Lo cual Hace pensar Que probablemente Poco menos De un millón De personas Ya lo han tenido O tienen defensa Porque muchos Porque muchos Lo hicieron Totalmente Asintomático Pero Lo que sí Se sabe Es que para Tener un efecto De rebaño Tiene que haber Por lo menos Un 60 O 70% De la población Nosotros Nosotros somos Alrededor De 19 Y medio Millones Habitantes Éramos 18 Pero tenemos Un millón Y medio De inmigrantes ¿Ya? Si Entre medio Millón O un millón Ya lo hicieron Y tienen Defensa Bueno Tenemos casi 18 millones Que está Esperando El virus Para hacer Los rechupetes ¿Ya? Porque son Todos Son sensibles No tenemos Ninguna Inmunidad Así que Cuando alguien Piensa El fútbol Con O la fiesta O esto Ahí Eso va a empezar Ferozmente Un nuevo Brote Pero si Conservamos Cierta prudencia Usamos la Mascarilla A distancia Y se abren Los negocios Poco a poco Esto se va A contener Por eso Se piensa De que Un segundo Brote No debiera Ser Más allá De un 25 O 50% Del brote Anterior Pero Eso es Considerable Porque llegamos A tener Como dos mil Cristianos Ventilados Mil Sujetos Claro que El sistema Lo puede Absorber Pero Sería lamentable Porque junto Con la pandemia Viral Está la pandemia Económica Que cada día Nos transforma A más gente Y mayor pobreza Así que Yo creo que hay que estar Preocupado Pero no desesperado Nuestra gente En salud Tiene un gran espíritu Y ya está Fogueado Y ya tenemos Los instrumentos Y los insumos Necesarios Para afrontar Tercas cosas Mientras al ministro Y no creo que lo haga Que le pidan Los argentinos Ocho que le manden Los ventiladores Que nos sobran Yo creo que No lo van a prestar A nadie Ya Pero De repente Cuando se entera Algún país Vecino Que tenemos Casi 600 Ventiladores Guardados Capaz que Lo quieran pedir Prestado Así que yo creo Que eso No sería posible Doctora Y pregunten ¿Qué otras medidas Se pueden tener Para evitar La segunda ola? Medidas Medidas nuevas Yo creo que No hay O sea Perfeccionar Lo que hicimos antes O sea Seguir insistiendo En la población En las medidas Yo lo que veo Más difícil Es el tema De los colegios O sea Creo que eso sería Con esto Hoy día Porque no hay Ni un colegio Que esté preparado Para esto Y tratar de improvisar Ahora una vuelta Es complejo Muy complejo Y Como digo yo Un buen seguimiento De casos Y de medidas Que respondan A esto Yo creo que Es la clave O sea Se ve recién Un aumento Los cordones sanitarios Tal como se comentaba Y igual creo Que son una medida Muy efectiva Rápidamente De instaurarlo La respuesta Que vaya a salir De la autoridad Lo que vaya a ir pasando Yo creo que es clave Yo creo que hay que tener claro Que el virus No está mejor Ni peor El virus Está igual de peligroso Y contagioso Y la inmensa mayoría Del país Son sensibles O sea Susceptibles De ser contagiados No ha aparecido Ningún medicamento Que sea eficiente Hay mucha brujería Y cosas Que Que Drogas Y cosas Que tratan De vendernos Pero la verdad Que el único medicamento Que ha demostrado Alguna utilidad En la beta Metasona Pero solo En los ventilados Graves Es capaz De reducir La mortalidad En 30 O 40% Todo lo demás Es baja molida Si bien se han usado Ya probablemente Algunos antivirales Se han dado Tardíamente Quizás Usado En la fase De replicación Viral Pudieran Tener algún Efecto Pero todavía No hay trabajo Que demuestren Algún Medicamento Que sea eficiente De manera Que nos queda Más que Esperar Esperar Que las negociaciones Que se están haciendo A cuatro bandas Sobre la vacuna Nos permitan Tener la vacuna Lo antes posible De todas maneras Acá nos preguntan Bueno ya está La última pregunta ¿Qué se puede hacer Para fortalecer Nuestro sistema Inmunológico? Yo ya Mientras Chum Estaba desconectado Estuve explicando Alguna cosa Quizás La doctora Pudiera Darnos más luces Bueno En general Lo que Justamente Se comentó Y Quiero recalcar El tema De la inmunidad Junto con El tema De la alimentación ¿No es cierto? Que hoy día Probablemente Podemos elegir Lo que vamos A preparar O comer Porque antes Uno salía En el día Y comía Lo que pillaba Por ahí Aparecía la chatarra Etcétera Hoy día Optarnos ¿Cierto? Conscientemente Por la alimentación Que nos lleve A mejorar esto También La gente Que está en cuarentena Hoy día Tiene el tiempo De hacer ejercicio Cosa que también En la vida Todos los días Uno no alcanza Uno no va al gimnasio Uno tiene Como mirar Un tutorial En donde hacer En su casa Tranquilamente Ejercicio Más que Que el tema De medicación O algo así Y si recalco Yo creo que En este tiempo Y me he metido Mucho a leer Y en temas Muy interesantes Que tienen que ver Con la disposición Mental Y la actitud Que la gente Tiene Frente a este tema Y Lo genial Que es el cuerpo Humano Y la mente De convertirnos ¿Cierto? Y de llevarnos A una situación De Saludable O salud Y general Si nuestra Cabeza Está buena Por decirlo De alguna manera Está bien Está íntegra El cuerpo Responde Y esa es una Una forma Que uno En la medicina Lo aprende Después de muchos años La gente que quiere Mejorarse Se mejora Que uno haga Lo que haga No se mejora Y uno lo ve también En los críticos Los pacientes Que no quieren salir No salen Aunque nosotros Hagamos lo que hagamos Entonces Hoy día Creo que la ventaja También es que Mucha gente Tiene el tiempo De pensar De pensar En qué estamos Cómo lo estamos Haciendo Y ahí entra Todo el tema De la inmunidad Que viene Que viene De Que nunca Digamos Como resultado De todo eso La mentalidad Positiva Tiene un efecto Tiene un efecto Tremendo Sobre la inmunidad Muchas veces Es sabido De personas Que le han Diagnosticado Un cáncer Es tratable Que hoy en día Tener un cáncer Es terrible Pero hay muchos cánceres Que son perfectamente Operables O curables Con el tratamiento Bueno Y generalmente Como son personas mayores De repente Empiezan a aparecer En la casa del caballero Gente que No venía a verlo Hace 15 20 años Y llegan Con una cara Llorosa A saludarlo Prácticamente A despedirse El caballero Porque se enteraron Que tenía un cáncer ¿Ya? De manera De que Falta poco menos Que venga Un caballero De negro A tomarle Las medidas ¿Ya? Así que Eso es terrible Cuando un paciente Deja de tener Una actitud positiva De lucha Contra la enfermedad De que Esta no me la va a ganar Que voy a mejorarme Indudablemente Que su inmunidad Mejora mucho Por eso Es muy importante Las personas De mayor edad Que tengan Una actitud positiva ¿Ya? Que vean Siempre Cosas que hacer Que mantengan Una actividad Más que una tableta O un medicamento El ser positivo Es lo principal Para mejorar La inmunidad Perfecto Uy Muchas gracias Por su participación Doctora A ti Fue muy valioso También Escuchar ahí Y felicitaciones Por el hospital El equipo de salud Todo lo que nos cuenta Y me alegro también Que quedó Toda esta capacidad Instalada En la región Que Harta falta hace Una región Bien pobre Pero con Harto Nehuen Y Espere Que Virtualidad Mapuche Así que Nos vamos a portar Bien Me siento De la región También Y Bueno Despedirnos Vamos a seguir Con mi papá El viernes A las siete y media Por estos mismos medios Por UFRO Medio Por tal Pirke Noticias Y nuestro programa Pueblos Indígenas De la Universidad De Chile Chaltumay Cumay Peucayal Y le doy La palabra a mi papá Para que haga el cierre Bueno Muy agradecido De la doctora Ya Y de haber tenido Oportunidad De conocer más de cerca Lo que pasa En la querida región De la Araucanía ¿Está? Así que ya Nos vemos Próximamente Y ojalá Que tengamos buenas noticias Buenas noches A todos Buenas noches Gracias Adiós